Amigos, amigas, buenas tardes, estamos aquí grabando nuestro tercer videoclip Cuarto, perdón, cuarto videoclip Se llama, se titula El trompetista alegre Con la banda indica de la reina de las chilenas Estamos en esta tarde aquí En Aquí en la Línea divisoria entre Tijuana, la playa de Tijuana Estamos acá, ahí vamos Ya hicimos nuestro primer este La primera escena Estuvimos acá arribita Ahí este Estuvo muy bueno, mucha gente nos acompañó a bailar Ahorita vamos con la segunda escena Aquí en la playa, estamos muy contentos Muchísimas gracias por el apoyo Espéranos próximamente Este videoclip Lo estaríamos subiendo en las redes sociales Espéranos muy pronto Acá seguimos, ahí vemos a una güerita Ahí vamos, ahí vamos Espéranos pronto Estamos acá, vamos a hacer nuestra siguiente toma Saludos Bruno Estamos grabando el video El video oficial que próximamente va a circular fuerte en las redes sociales Aquí aprovechando la gira De la banda NK 2019 por la frontera norte Ahorita estamos aquí en la línea fronteriza Entre Tijuana y San Diego, California Ahorita vamos a grabar aquí Con la producción de Arce Record Latin Music Desde Fresno y Madera, California La gira de la banda NK 2019 Con puros éxitos Ahí estamos compadre Ahí estamos en la línea Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Acá Vaya hija ¿Lo dejaron? ¿Lo dejaron? Vamos a hacer más ¡Gracias! 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 ¡Voto! ¡Voto! Si ¡Voto! ¡H maskillaposВ completely. ¡Y ... 육ens de caerá! ¡Vamos! 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 Nos vemos una buenona. Cuarto. 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 Tercer disco. Hacen los sombreros. Ahí está. Fuera para adelante. Nos recomienda. the la la vamos a ah 1 2 1 1 ¡Gracias! 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 ¿Algo más? ¿Ustedes dicen? Pues yo ya no, si es que salió bien el este... el de donde se habla Si quieres aquí más porque ya las olas lo tapaban Ajá, pero si se oye el mar Ok, este...